Música ¿Qué haces, Julio, amigo? Quedan acá tener quilombo, tuve todos los quilombos Ese es Sarasario, un hijo de mil puta, boludo Boludo, me denunció en la FIB Departamento de Trabajo, todo el hijo de puta Ni que le hubiese cogido la mujer y la hija, boludo Resentido de mierda Música